Amigos de mi canal de YouTube y mi página de Facebook, pues ahora estamos nuevamente aquí en Coco Cabana, pero no, hoy no hay concierto, nada más que estamos, me van a acompañar al ensayo de la banda LL, la banda que mejor suena, la verdad, desde El Salvador, desde San Miguel, desde Lolotique, tenemos a la banda que tiene una gira de dos meses por los Estados Unidos, así que me van a acompañar para ver un poco el ensayo, vamos a hablar con los muchachos que tienen para estos meses, que tienen por octubre y noviembre, así que acompáñenme a este bonito video. que Juanchito siempre le trae los muchachos, lo mejor caramba, vamos a ver hombre, ensayo, trompeta, cantar, ya va a escuchar usted como está, como está el tiro, el repertorio. ¡Suscríbete al canal! Seguimos con la banda LL y con una de las voces privilegiadas que tiene la banda LL, una de las voces principales, caramba, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, con todas las ganas, con muchísimo ánimo para este ensayo, porque sabemos que se nos vienen muy buenas presentaciones, se nos vienen grandes conciertos con la banda LL acá por los Estados Unidos. Así que, ¿cómo ha estado, hasta el momento, cómo ha estado la gira, cómo ha estado el movimiento, la gente, los toques, cómo ha estado ese rollo? Cansado, 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 porque de hecho nos trasladamos desde Florida hasta acá, Maryland, son 18 horas prácticamente de camino, bien cansados, pero ya estamos con las pilas puestas, ya estamos más que listos, de hecho ya pues hoy tenemos un ensayo ya para empezar nuestra semana de presentaciones de conciertos, Y bueno, creo que la experiencia nos queda siempre en el corazón, para mí personalmente es una experiencia nueva y pues la verdad que el recibimiento de la gente, el recibimiento de la gente salvadoreña, excelentísimo, excelentísimo, muchísimas gracias a toda la gente que siempre nos apoya, que siempre está ahí al pendiente de nuestras redes sociales, mandándonos mensajes que en qué estado vamos a estar, que les visemos en qué hoteles estamos para que ellos nos lleven cariños, entonces como que muchísimas gracias y es muy lindo la verdad. Así que estamos con la banda, mire ahorita ya les voy a mostrar, están ensayando, están preparando su repertorio para que usted pueda disfrutar, pueda bailar, pueda cantar todos sus éxitos de la banda, ¡Ey! ¿Tiene un nuevo tema? Así es, tenemos un nuevo tema, un popurrí centroamericano, ahí para toda la gente, pues radica acá en los Estados Unidos y es de Centroamérica, ya sea de Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, ahí lo pueden buscar en nuestra página de Facebook, que está ahorita, ya la semana que viene se va a estrenar en nuestro canal de YouTube, lo pueden buscar como la auténtica banda LL, Pupurrí Centroamericano. De hecho aquí les voy a dejar etiquetada la página, el canal de YouTube de la banda LL, para que disfruten de ese Pupurrí, estuvimos hablando tras de cámara, Pupurrí buenísimo, donde van canciones, temas éxitos de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. El Salvador que no puede faltar. Así que vamos a seguir con el ensayo de la banda LL, vamos a seguir con más muchachos, a ver que más conseguimos por ahí. Pensé en perdonarte, un día pensé en perdonarte, pero no más lo pensé, ven dame una llenadera, porque dicen mis amigos, ¿Y qué dicen el Pupur? Que lo tengo, si la batalla se aprende, yo contigo me lo vuelvo, a tomarte en un contexto, a tomarte en un pedazo, y contigo me lo encontré. ¡Arimos, seguros! Están repasando los músicos. Un, dos, tres. Por eso me contigo, que me acabes de matar. Por eso me contigo, que me acabes de matar. ¡Eso! ¡Arimos, seguros! ¡Arimos, seguros! ¡Arimos, seguros! ¡Arimos, seguros! ¡Arimos, seguros! ¡Arimos, seguros! La gente bailaba, la gente disfrutaba. La verdad que fue algo muy, muy, muy bonito. O sea, se ha visto el cariño, el cariño que quizás lo miraban solo a través de la red social, a través del teléfono, ahora no están viviendo en carne propia. Claro que sí, los eventos son un éxito total, la gente baila, la gente disfruta, la gente canta, y realmente nos dicen que tiene que regresemos. Nos preguntan dónde vamos a estar compartiendo con organizaciones entreamericanos, salvadoreños y toda la gente. Bueno, se van a estar aquí, tiene una gira prácticamente de dos meses. Una gira de los meses. Nos regresamos el 1º de diciembre. Vamos a estar en diferentes estados, en Nueva York, en Boston, New Jersey, Washington, y por ahí también tenemos otros estados que están tentativos como Chicago, y nosotros también. Esperamos poder ir a compartir con nosotros nuestros hermanos en la tarde. Bueno, regresan justamente para Navidad, pero antes de que se vayan hay que disfrutarlos, así que suerte. Están estrenando nuevos temas, hablamos con su compañero, ¿un nuevo tema? El Popurrí Centroamericano es un homenaje a toda Centroamérica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, canciones de Guatemala como Luna de Chelacú, El Carbonero, El Carbonero, El Salvador. También tenemos Sopa de Caracol de Honduras, El Torito Pinto también, que tenemos por ahí, así que se lo recomendamos, ya está disponible en nuestra página de Facebook, La Auténtica Banda LL, El Popurrí Centroamericano. Nos invitamos también a que lo compartan. Búsquenlo ahí en Facebook, La Auténtica Banda LL. ¡La que mejor suena! ¡Eso, carajo! Búsquenlo ahí en Facebook! Yo estoy tranquilo porque a ti te cuida, en mi río, la acá de la cima. Y aunque te juegue quien te quiera, yo no lo voy a hacer. Un día me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder Y si creas que estoy llorando, pues ya tengo otro querer Que así se loco mi amor, no me acuerdo un dolor y que claro, es mejor